Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre los santos ángeles custodios o los ángeles de la guarda. Los ángeles velan por los hombres, guardan sus caminos, presentan a Dios sus oraciones y son enviados por Dios para asistir a los seres humanos. La tradición bíblica concibe la corte celestial en torno a Yahvé, Dios, a modo de un soberano oriental fastuosamente rodeado de sus servidores. Les asigna diversos nombres según su función. Por ejemplo, los querubines sostienen su trono, mueven su carro mayestático, guardan la entrada de sus dominios, resguardan al arca sagrada con sus alas sobre el propiciatorio. Los serafines, los ardientes, serafín quiere decir el que arde en el amor de Dios, son los cantores de su gloria y purifican los labios del profeta, del que nos habla Isaías en el capítulo 6, versículo 7. En la concepción primitiva se habla de ángeles buenos y malos, responsables de las buenas o malas obras respectivamente. Más tarde, después de la cautividad en el siglo VI antes de Cristo, por influencia mesopotámica y persa, los ángeles malos son calificados como Satán o demonios. Y no es que Dios haya hecho ángeles buenos y malos, no. Dios hizo ángeles buenos, pero por su libertad decidieron hacerse malos. A los ángeles se les atribuye un papel benefactor. Velan por los hombres. Lo que viene en Tobías, capítulo 3, versículo 17, y en el Salmo 91, que dice, Tú que habitas al amparo del Altísimo, no se te acercará la desgracia, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Daniel, capítulo 3, versículo 49 y siguientes. Presentan a Dios sus oraciones. Tobías 12, 12. Presiden los destinos de las naciones. Daniel 10, 13 al 21. En el Nuevo Testamento hallamos 179 textos que mencionan o hacen referencia a los ángeles. Por naturaleza son espíritus puros. Su naturaleza es angélica. Espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. La carta a los hebreos en el capítulo 1, versículo 14, nos refiere a esto. Cuando son enviados a ejercer un servicio ya a Jesús, ya a las personas humanas, reciben el nombre de ángeles, porque el oficio de ángeles, nueve aspectos. Primero, anunciar a María, Gabriel, en el capítulo 1, a José, Mateo, capítulos 1 al 2, a los pastores, Lucas, capítulo 2. Anunciar a las mujeres la resurrección. Malakías en el capítulo, bueno, perdón, Marcos en el capítulo 28. Segundo, servir a Jesús tras las tentaciones. Mateo, capítulo 4 y siguientes. Tercero, proteger y custodiar sus ángeles de los niños. Ten continuamente el rostro, ven continuamente el rostro de Dios. Mateo 18, 10. Cuarto, se alegran por la conversión del pecador. Lucas 15, 10. Quinto, confortan a Jesús en Getsemaní. Lucas 22, 43. Sexto, defienden a Jesús. A mi disposición, más de doce legiones de ángeles. Mateo 26, 53. Séptimo, acompañarán a Jesús en su segunda venida. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Octavo, liberan a Pedro y a Juan de la cárcel. Hechos, capítulo 5, versículo 12 y noveno. Ejecutan las órdenes de Dios, lo que nos narra Apocalipsis. He hecho referencia al texto bíblico porque nosotros tenemos que hacer un estudio y confiar en la palabra. Partir siempre de la palabra de Dios para que nuestro estudio y nuestra reflexión tenga su valor fundamental. De los ángeles custodios, con nombre propio, conocemos a Rafael, compañero de viaje y guardián de Tobías, y Miguel, arcángel, del que nos habla la carta de Judas, capítulo 9, defensor, custodio de la iglesia Apocalipsis 12. Ahora bien, los ángeles custodios de la tradición bíblica, pues, nace el sentido del ángel protector, guardián o custodio, del pueblo Israel. He aquí que voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarden el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Éxodo, capítulo 23, versículo 20. De las personas, Abraham, dice a Isaac, que marcha en busca de esposa. Él enviará a su ángel delante de ti. Génesis 24, 7. Compañero y guardián de Tobías. Tobías, capítulo 5, versículo 4. Presenta las oraciones y buenas obras de Tobit ante Dios. Le cura. Tobías 11, 12. Pedro es liberado de la prisión por el ángel del Señor y se dirige a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde los reunidos, extrañados, contestan a la sirvienta Rode, que ha acudido a la puerta. Será su ángel. Hechos, capítulo 12, versículo 7 al 15. De los niños, dice Jesús, guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 18, versículo 10. El ángel del Señor protege la vida e infancia de Jesús, avisando a José del peligro e indicándole lo que éste ha de hacer. Mateo, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 2, versículo 13 y 19. En la liturgia de las horas, también hacemos referencia de ellos. En su oficio de lectura, nos propone un fragmento de uno de los sermones de San Bernardo Abad sobre el Salmo 90, en el que leemos reflexiones como estas. Señor, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que te ocupes de él, para que ninguno de los seres celestiales deje de tomar parte en esta solicitud por nosotros, envías a los espíritus bienaventurados para que nos sirvan y nos ayuden. Los constituye nuestros guardianes. Guarda, mandas que sean nuestros ayos. Pero sabemos que los ángeles son servidores de Dios y son protectores nuestros. Ellos no están a nuestro servicio como si fueran nuestros sirvientes, porque ellos están, tienen el encargo de servir a Dios sobre todas las cosas y de protegernos a nosotros. Esta es una doctrina en la teología que se llama anjerología, es decir, estudio tratado de los ángeles que ya en el Concilio Vaticano II, el Papa de Feliz Memoria, el Papa de la Sonrisa, el Papa Bueno, Juan XXIII nos había dejado. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estas palabras deben inspirarte una gran reverencia por la presencia de los ángeles, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia, porque ellos están presentes junto a ti, aunque no los veas y lo están para tu bien. Nunca estamos solos, siempre estamos bajo la presencia y la mirada de Dios que todo lo ve, que todo lo penetra, que todo lo sabe y de nuestro ángel de la guarda que Dios nos ha encomendado, que nos cuida, nos protege y nos inspira emociones que nos conduzcan a Dios a apartarnos del mal, a amar al Señor sobre todas las cosas. Están presentes para protegerte, lo están en beneficio tuyo. Debemos estarles agradecidos, pues, que cumplen con tanto amor esta orden, nos ayudan a nuestras necesidades que son tan grandes, nos cuidan de tantos peligros. Correspondamos a su amor, honrémoslos cuanto podamos y según debemos. Sin embargo, no olvidemos que todo nuestro amor y honor ha de tener por objeto a aquel de quien procede todo, tanto para ellos como para nosotros, gracias al cual podemos amar y honrar, ser amados y honrados. Dios, como siempre, es el creador de su primera creación que son los ángeles, que es una creación puramente espiritual en quienes ha infundido ciencia y sabiduría y los ha colocado para a los ángeles para que nos cuiden y nos protejan. Por ello, no debemos desviar nuestra mirada y ponerlos a ellos como meta final, porque ellos nos conducen a Dios. Esto es importante entenderlo, de lo contrario, estaríamos errando la devoción a los ángeles y estaríamos introduciéndonos peligrosamente en doctrina errática de la nueva era, que es una doctrina satánica porque nos aparta de Dios y nos quita a Dios como centro en el camino a la salvación, una salvación que se inicia aquí en la tierra. Por ello, en él, hermanos, amemos con verdadero afecto a sus ángeles en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensando que un día hemos de participar con ellos de la misma herencia y que, mientras llega este día, el Padre los ha puesto junto a nosotros a manera de tutores y administradores y viviremos así a la sombra del Omnipotente, que en este día honremos y veneremos a los santos ángeles custodios y entendamos que ellos nos protegen, nos libran de todo mal y nos conducen a Dios. Que toda la gloria, que todo el honor sea para Dios Creador, Santificador, Redentor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Santísima y Beata Trinidad, así sea. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere Pax et Bonum.